¿Qué es el itinerario de Perón? Está previsto Paraguay, Perú, Panamá, Madrid creo, de Madrid viajaría a Rumaña, a China volvería a Madrid. ¿A iría a China entonces? Exacto, y volvería a Madrid, Madrid posiblemente llegue a México y de México a Buenos Aires. ¿Cuba no está en el itinerario, en el proyecto? No se ha dicho nada de Cuba. Bueno, me da en orden gremial que nos pueda suministrarlo. No, también vine porque mañana a la tarde el general va a concurrir al plenario de las 62, entonces me pido que yo viniera directamente acá para viajar directamente a poner al plenario de la organización. ¿Qué hora de comisión de hacer, perdón? Las 6 de la tarde, 18 horas. Esta tarde la Junta va a considerar la respuesta de la CGT a la intimidación del Ministerio de Trabajo. Ahora, hay unas versiones que afirman que esa respuesta de la CGT sería muy vaga. La respuesta de la CGT, ¿no? Bueno, la respuesta de la CGT yo pienso que es bien concreta y bien clara. Es decir, trata de señalar que la Confederación General de Trabajo no puede ni lo va a hacer no preocuparse y automarginarse de los grandes problemas que tiene el país. Hemos dicho bien claro y lo hemos reiterado en muchas oportunidades. La CGT no es partidista, no responde a sectores, sino que responde a los problemas del país. Y dentro de eso le llamiento fija sus posiciones. El plenario de las 62, ¿vendrá también gente del interior? Bueno, no sé, no sé porque eso es una cuestión que está vinculada a decisiones de la mesa de las 62 organizaciones y no de la CGT. Porque yo, es decir, la CGT, todo el Consejo Electivo de la CGT va a estar en el plenario porque trabajamos mancomunados cada uno dentro de las responsabilidades que le competen. Es decir, que el acto de la CGT no se realizaría si parte el 15, señor Perón. Bueno, pienso que no. De todas maneras, si no se hace ahora, será cuando vuelva. Ruggi, perdón, ¿qué hay del renunciamiento político de Perón? No conozco nada. Hay versiones en los diarios que lo dan. Sí, no, pero yo no puedo responder una pregunta de ese tipo por versiones. Si la tengo que responder, la tengo que responder sobre un hecho concreto y como el hecho concreto no lo conozco, yo no sé nada. Acaba de hablar con Perón, por eso le pregunto. Sobre ese tema. Fuera de las versiones. Sí, no, no, sobre ese tema no se ha conversado absolutamente nada. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.